Vamos a saludar ya con nuestro primer invitado en esta mañana, es el asambleísta Lenin Plaza por el Movimiento País, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Hoy nos acompaña, pues, el movimiento en la Asamblea Nacional, pues, realmente será amplio en esta jornada, donde se tiene previsto conocer, pues, el informe sobre el juicio político a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Sofía, es un placer estar acá con ustedes en Gama TV, Ecuador TV, la radio pública, y hay una expectativa también importante en Esmeraldas, algunos medios incluso están enlazados con ustedes para esta entrevista. Es un placer estar acá con ustedes y, en realidad, que hay mucho movimiento en estos dos días en la Asamblea, es decir, todos los días, pero hoy como que se ha profundizado. Dos juicios políticos, hoy a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y mañana este juicio a los cuatro consejeros de Participación Ciudadana. Y empecemos por el primero. Por el primero. Es una facultad que tiene la Asamblea Nacional de Fiscalizar. La asambleista Mae Montaño ha presentado este juicio contra la exministra por algunos incumplimientos en torno a su labor como ministra de Salud, está en su facultad. Nosotros vamos a escuchar incluso los argumentos que se puedan poner allí, tanto de acusación como de defensa, para que se tome una decisión en donde la Asamblea Nacional pueda actuar con transparencia y como quiere el pueblo ecuatoriano. Que la fiscalización se la realice a profundidad y que no se busque proteger a nadie, sino que una vez escuchados estos argumentos, se pueda, si es posible, llegar a una sanción o no. ¿Hay en este momento una posición de bancada con respecto a este juicio político o existen divergencias dentro del Movimiento País? Bueno, la bancada de Movimiento País desde hace mucho rato está en la línea de que se fiscalice, como decimos, eso es un lema mío, sin favor ni temor. Y por eso le decía que hay que escuchar a quienes realizan la exposición de acusación y también a la misma Verónica Espinosa para poder tomar una decisión. Lo que creemos es que no se debe tener la fiscalización, que otrora fue muy criticada en la Asamblea y que ahora estamos dispuestos a que se realice a profundidad y que se pueda sancionar, caiga quien caiga. Ahora, las causales sin duda son delicadas. Se habla de responsabilidades políticas, civiles y hasta penales, según había manifestado la asambleísta interpelante Mae Montaño. ¿Cree que son suficientes en este momento para el juicio político? Por ejemplo, usted mencionaba algunas de ellas, se dice, un incumplimiento de funciones referente, pues por ejemplo, a la compra de medicamentos, al cuadro básico de medicamentos que tampoco se ha actualizado. Sí, eso es lo que hay que determinar en este juicio político, porque si el tema del cuadro básico de medicamentos hay incumplimiento en la compra de medicinas, si se logra comprobar eso, es grave, porque hay mucha gente que va a los hospitales públicos, es la gente más pobre, la más necesitada, gente que no está en capacidad de poder asumir la compra de medicamentos, que muchos son muy caros, y si es que ha ocurrido esto, es muy grave para el país y debe haber una sanción, pero por eso nosotros estamos destinados a escuchar a la misma Verónica Espinosa para que dé sus argumentos, incluso dé descargos, y poder tomar una decisión. Todo esto se lo debe conocer hoy en el pleno. ¿Cuántos votos se necesitan para llevar a juicio político a la ex ministra? Bueno, para una censura se necesitan 91 votos. Como ven, esa es una de las injusticias que esperamos se corrija dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Para destituir a un ministro que es designado, se necesitan 91 votos. Para destituir a un asambleísta que es selecto popularmente, se lo ha hecho con 70 votos. Eso en realidad es injusto para un país en donde una persona que hace muchos sacrificios de ir a una campaña electoral y que es un pueblo que lo respalda, tenga que ser sancionado con una cantidad de votos menor a la que es una persona que es designada. Ahora, ustedes ya han tenido acceso a todos los argumentos que se manejan, a estas denuncias que ha hecho la asambleísta Maia Montaño, se ha podido revisar ya por cada uno de los asambleístas para llegar al pleno ya con conocimiento previo sobre lo que implican estas denuncias, por ejemplo, en la falta de control y vigilancia en las pruebas de detección de VIH, que la ex ministra ha dicho que han sido corroboradas por organismos internacionales y en su defensa ha dicho y ha manifestado que se pondría en riesgo todo el sistema de salud de prevención de VIH. Sí, es interesante. Todos nos informamos mediante las comparecencias a través, sobre todo, de la Comisión de Fiscalización. También la información nos envían personalmente, pero en realidad lo de fondo es la presentación ante el pleno. Allí podemos escuchar con mayor profundidad lo que dicen los interpelantes, o en este caso la interpelante, y sobre todo la defensa que hace la misma ministra. Por eso les decía que es importante porque a veces incluso hay cosas que salen ya en la comparecencia en el pleno, es como decimos, tanto el acusador como el defensor tiene un as bajo la manga que puede ponerlo en discusión, cosa que no se ha dado antes durante el proceso. Ahora, Asamblea, lo que también me preocupa, en especial de este juicio político, es que se está poniendo en tela de juicio el sistema de salud pública como tal. ¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía si se termina censurando a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa? ¿Es también una crítica a todo el sistema de salud pública? Bueno, es que esta es la oportunidad para decirle al Ecuador si ha venido funcionando bien el ministerio, o si es que en realidad hay cosas por corregir. De esto no debemos asustarnos, más bien esto le hace bien al Ecuador este tipo de fiscalización para saber quién tiene la razón. Porque dejarlo en el olvido y no realizarla puede llamar a la suspicacia, a la imaginación, a que cada sector o cada persona con algunos intereses pueda argumentar cosas que en realidad no son verdad o que pueden ser ciertas. Pero es a través de este tipo de acciones como un juicio político donde se pueden aclarar y creemos que como país vamos a salir ganando todos cuando salga a la luz la verdad. ¿Y qué más se puede hacer desde la Asamblea en el caso de que se determinen las fallas críticas, los puntos críticos en el sistema de salud pública? Bueno, como manda la ley, primero se podrían dar sanciones, esto es una especulación porque todavía no conocemos el desenlace, pero se pueden dar sanciones para quien incumplió con su labor, porque esa es una de las cosas que en el Ecuador debemos preocuparnos. Y también es una advertencia y también un llamado de atención para quienes están ya nuevamente, o para la nueva ministra, para que no vuelva a cometer estos errores o presuntos errores que se puedan haber dado. O sea, usted nos dice que todavía es incierto el escenario de la ex ministra de Salud Verónica Espinosa con respecto a la jornada del día de hoy. Porque todo se da en el pleno, hay que escuchar. Cuando nosotros escuchamos, analizamos las cosas y tomamos una decisión basados realmente en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que comprobamos, allí se hace justicia. Cuando es por suposición donde ya llevamos un juicio adelantado, terminamos cometiendo injusticias que no nos hacen bien a todos. Lo mismo aplica para el proceso que se tratará el día de mañana, el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, esto es en realidad más o menos la misma figura. Quizás los argumentos son un poquito distintos, pero más o menos es lo mismo que se debe aplicar para este juicio. Ustedes saben que el tema del Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador nos ha llevado a un debate, no solo de ideas, sino hasta de enfrentamientos políticos e ideológicos. Es en el Pleno de la Asamblea Nacional donde los interpelantes y también las personas interpeladas deben los argumentos, tanto de acusaciones como de defensa, para que tomemos una decisión, reitero, en el fondo que beneficie al país y no intereses de grupos. Porque la polémica en torno al Consejo de Participación Ciudadana a veces se ha ido hasta mucho más allá de lo normal, hasta con agresiones, con insultos, y eso no debe ser el objetivo que nos lleve a una fiscalización, sino conocer la verdad que cada cual en el lugar donde esté, cumpla con su misión, cumpla con su tarea, para que el Ecuador pueda desarrollarse como es lo que queremos. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, de estos cuatro miembros que son interpelados, ¿qué se espera determinar? ¿Qué es lo que se quiere dar cuenta a la ciudadanía de por qué destituirlos, por qué censurarlos? Bueno, ahí hay muchas cosas que son las que se deben ventilar en este juicio, aunque se han presentado algunos juicios con argumentos distintos. Primero, se puede hablar de la forma como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana fue calificado para ser candidato, en donde incluso, aunque se desmarquen, para mí el Consejo Nacional Electoral también tiene parte de culpa en este tema. Si habían prohibiciones, ¿por qué lo calificaron? Luego, el proselitismo político que se ha notado de parte de ellos para incluso intentar defenderse de las acusaciones que se les están haciendo. El hecho de haber presentado también una resolución que después la tiraron abajo para vigilar o para analizar lo que hizo el Consejo anterior, cuando ya estaba blindado por la Corte Constitucional, son otro de los argumentos. Todo esto debe conocérselo en el Pleno, ventilárselo, mirar qué es lo que dicen los interpelantes y también las pruebas de descargos para que se tome una decisión. Como ven, la Asamblea Nacional tiene una tarea muy importante dentro de fiscalización que debe darle respuestas al país y en estos dos días será muy importante que eso ocurra. ¿Cuáles podrían ser los escenarios en el caso de que ocurra esta censura y destitución? ¿No les preocupa también los anuncios que han hecho los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de posibles demandas internacionales? Bueno, para mí no. Si nosotros cumplimos nuestra misión, nuestra función, a nadie le debe inquietar eso ni nadie debe estar asustado. Nosotros debemos actuar como asambleístas dentro de la posición que tenemos para legislar y fiscalizar. Estas amenazas o estos anuncios se pueden mirar como una forma de amedrentar, de meternos miedo para que no actuemos. Cuando uno está convencido de lo que hace, cumpliendo la ley, esta vez como asambleístas, nosotros no debemos detenernos en la tarea fiscalizadora. Esa es una de nuestras funciones intrínsecas. Yo he escuchado durante las comparecencias y la defensa que han hecho los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ellos hacen mención a los vacíos que hubo en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ejemplo, en el artículo 131 de la Constitución, las autoridades que son sujetas de esta fiscalización por parte de la Asamblea Nacional son autoridades que no son electas popularmente y pues en esta oportunidad se cambió a elección popular, pero no se movió, no se modificó este artículo en la Constitución. Es decir, dentro de esta lista de autoridades son los únicos que han sido electos por voto popular. Y usted mismo mencionaba anteriormente que los ministros se destituyen con 92 votos y los asambleístas ya se ha dado casos de que se destituyen con 70 votos. ¿Hace falta modificar también la ley si es que se va a continuar eligiendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la vía del voto? Bueno, algunos hablan incluso de que quieren desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y en el Ecuador hay muchas cosas por corregir. A lo mejor puede ser que hayan vacíos en la ley, pero uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, que ojalá lo podamos corregir como sociedad, es la interpretación que le damos a las leyes. Hay leyes muy claras y definidas que dicen cómo deben ser las cosas, pero nosotros le damos la interpretación que nos conviene y terminamos a veces haciendo lo que nos da la gana. Por tanto, si nosotros cumplimos con nuestra tarea, cumplimos con la ley y dejamos de escarbar esas cosas a nuestra conveniencia, yo creo que podemos nosotros comprendernos y entendernos. Mientras le demos una interpretación que no es lo que dice la ley, podemos llegar a esas cosas que usted nos está refiriendo. Pero el mismo Consejo Nacional Electoral en su momento hizo ese planteamiento de que hay muchos vacíos y lo que generó fallas en la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Miren, en el tema electoral, ya que entramos en ese tema, hay muchos vacíos, vacíos terribles o cosas que están en la ley y que no se las hace cumplir. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, y ya en un paréntesis ahora que entramos en esto, es el árbitro de una elección. No puede ser que vaya parcializado. La elección anterior es lógico que se diga en el país que tú tienes que hacer una buena campaña, pero tienes que asegurar el Consejo Nacional Electoral para ganarla. A lo que me refiero, no estamos cumpliendo muchas veces con la ley, le damos la interpretación o jugamos con ella a más de que puedan haber vacíos. Pero eso es lo que digo, la interpretación que le damos y la falta de cumplimiento hacen que las cosas en el Ecuador a veces se vean al revés, cuando está la cancha clarita, marcada, el camino, el sendero está allí y no lo queremos ver. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El asambleísta por el Movimiento País, Lenin Plaza, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes con más de Primera Impresión. Gracias. Gracias.